No sabes lo que me quiere, no sabes que ella no me quiere Y ahora me paga con traición, no quiero excusas sin una explicación Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvidé, que se retire Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvidé, que se retire La desilusión me mata, el deseo de tenerla me levanta Y las ganas de llamarla no me faltan Y yo sueño toda la noche para pillarla, besarla, apretarla Me mata, el deseo de tenerla me levanta Y las ganas de llamarla no me faltan Y yo sueño toda la noche para pillarla, besarla, apretarla Sabes lo que se siente, saber que otro la bese Pero me dices que no sienta rencor, no encuentro explicación Sabes lo que se siente, saber que otro la bese Pero me dices que no sienta rencor, no encuentro explicación Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvidé, que se retire Y ahora dices que la trato mal, que por la noche no la saco a janguear Dime que paso, que no te falle, que lo juro no volverá a suceder Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvidé, que se retire Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Llegó el momento de escribir nuestra historia Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Gracias por ver el video.